Si la mañana pierde su esplendor Si mi aliento cesa o llega el temor Solo tu rostro veré si la esperanza ha muerto y ya no hay amor Si todos te rechazan alrededor Mi canto no callaré Yo te amo con toda mi vida, todo mi corazón Te deseo, eres mi adoración Yo te adoro por lo que tú eres, no por lo que yo soy Te anhelo más que nada Señor Con todo mi corazón Si un día amaneciera triste y vacío Si enojas en silencio, mundo y frío Mis labios no cerraré Si las campanas callan por el dolor Y si las flores lloran al irse el sol Solo en ti confiaré Yo te amo con toda mi vida, todo mi corazón Te deseo, eres mi adoración Yo te adoro Yo te adoro Por lo que tú eres, no por lo que yo soy Te anhelo Que lo odio Más que nada Señor Con todo mi corazón Sin 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 Gracias por ver el video.